Ahí llega mi rival, Carlos Bernabéu, tras finalizar una de sus partidas en el torneo Villa de Marchena. Sorteamos colores y con suerte nos toca blancas. Cabe a destacar que Carlos, además de contar con el título de Maestro FIDE, tiene un elo actual de 2.417 puntos, que equivale al nivel de Maestro Internacional. Por lo que sin duda es un claro candidato para conseguir este título. Os dejo con la partida. ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero qué ha sido eso, jaquetones? Pensé que caballo por C3 no funcionaba por dama de 2 para clavar el caballo. Pero fijaos la brillante trampa que tenía preparada Carlos. Caballo B4 es una táctica fortísima con la que consigue librarse de la clavada en buenísimas condiciones. Si capturo el caballo de C3 con la dama, viene caballo por D3 jaque recuperando la pieza sacrificada. Y si lo hago de peón, existe de nuevo la intermedia caballo por D3 jaque seguido de dama por A3. Por lo que en ambos casos perdemos un peón. Así que aquí decido liar un poco la posición. ¡Uf! 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 Y en este preciso momento, con la posición completamente duro, igualada, realizamos la triple repetición terminando la partida en empate. Por supuesto, el maestro Fide Carlos tenía la opción de evitar la triple repetición e intentar ganar por tiempo, pero generosamente optó por perdonarme la vida demostrando una gran deportividad. Aprovecho para felicitarlo por alcanzar la segunda posición en el torneo Villa de Marchena y darle las gracias por la partida. Espero, Jaquetones, que os sirva como mínimo para no caer nunca en esta trampa brillante. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!